Hoy en base al convenio de colaboración que tenemos con la Universidad Veracruzana hemos logrado conseguir 50 becas para estudiar inglés y hemos organizado a los taxistas que brindan el servicio aquí en el World Trade Center para que ellos sean los beneficiarios de estas becas para estudiar inglés y que puedan tener mejores condiciones para poder atender al turista extranjero. Bueno, es importante decir que esto es parte del plan integral de promoción de la ciudad y de capacitación en el servicio aquí en nuestra ciudad. Queremos un poco del río moderno que se proyecte a nivel nacional como la capital turística del Golfo de México y tenemos que empezar por lo básico, dar un excelente servicio y el turista requiere de taxistas que hablen el inglés y que los puedan llevar a diferentes lugares. Entonces, vamos a arrancar con este grupo de 50 taxistas y en base al éxito vamos a ampliarlo. Es un convenio con la Universidad Veracruzana que puede ir ampliándose de acuerdo a las solicitudes y necesidades de los taxistas en Boca del Río. Es un curso de seis meses. Va a ser intensivo y especializado en el diálogo del taxista con un turista. Es decir, el lugar donde se va a dirigir y los temas más frecuentes. Ahí es donde se va a abundar en el curso. ¿Se van a poner de acuerdo? De acuerdo, porque hay diferentes modalidades, la clase diaria y también los sábados, como si fuera una escuela abierta. De acuerdo a la posibilidad de los taxistas, se va a hacer el calendario de clases de parte del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana.